¡Suscríbete al canal! Para llegar aquí fue un recorrido un poco fuerte por el sistema de gasto económico, por apoyo representante, con partidas puras, partidas excelentes, partidas relajantes, pues gracias a Dios con todo eso salimos campeón. Y aquí vienen, bueno ahorita vamos a compartir con ellos un club con ellos su campeonato, que gracias a Dios lo logramos, recorrido tienen ellos, van a nacionales, van a detectarles, unos van a selecciones del estado, las niñas van a hablar a los femeninos, los niños van a la licuñón a jugar federativo, hay mucho poder ir por ellos, viene mucho poder ir por la escuela de San Antonio, que está ubicada en Los Luices. Para llegar aquí fue difícil, pero bueno los muchachos dieron el todo por el todo, nosotros como representantes somos muy unidos, siempre acompañando a los muchachos en todo momento, y sobre todo el técnico, dale gracias a él porque siempre está apoyando a los muchachos, mañana, tarde y noche encima de ellos, pero bueno aquí somos campeones. El juego llegamos, estábamos ganando, pero que más se puede hacer, hicieron dos goles. Le doy gracias a Dios por todo lo que pasó, segundo que no pudimos ganar, pero quedamos subcampeones. Quedamos 3 a 2, igual como subcampeones. Tiene que reforzar la corrupción mejor, y es uno de los reforzadores que es muy bueno. de Colombia en septiembre, y quedaba lo mejor en el Jax. Yo tuve toda mi fortaleza para hacer ese gol fuerte. El árbitro nos lo favoreció, y cambió su campeón, y eso no es nada más, pero entonces no lo llevamos a ganar. La verdad que este campeonato lo estamos luchando, ya nos hemos quedado con el primer subcampeonato, con el Compota, pero sabemos que vamos a llegar más lejos. Estamos ya en las finales, también quiero aprovechar aquí para invitar a todas las instituciones, nosotros tenemos un viaje, si es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, el 14 de septiembre, para que eso se desemboque y nos ayuden para que los niños puedan viajar, ya que algunos no tienen recursos económicos, ¿verdad? El viaje va a ser desde el 14 hasta el 18 de septiembre, en Colombia. Los niños no estén en la calle, y que hagan mucho deporte. ¡Suscríbete al canal!